Bueno, me disculpan este look, hoy es viernes, bienvenidos a un nuevo vlog Les tenía otro video preparado para ustedes, pero cuando no es un vlog la verdad me lleva mucho tiempo grabarlos Es viernes, no tuve facultad y tengo un haul para mostrarles también Mañana trabajo, así que bueno, nada, me van a acompañar unos días tranquis de mi vida Le pido perdón por el pelo, ahora me lo voy a lavar en un ratito Y bueno, nada, acá estamos con la Franche que me vino a visitar, que está acostada, ahora se las muestro Prendimos la estufita, ayer cocine unas galletitas, así que tenemos galletitas Las cumbers cookies, mi novio está trabajando, yo estoy acá, así que nada, vamos a mirar una peli Afuera está súper feo, está como que llueve, para, llueve, para Así que nada, hoy va a ser un día tranqui Cómo juega una siesta gente, me está tentando Bueno, me bañé porque tenía el pelo todo grasoso No, fascinante no De encanto, no es fascinante, cualquier cosa dije Después me regalaron un jabón de manos, miren que cute Y tiene re rico color A ver Ay sí También me regalaron como este sallé así Ya lo usé en realidad, me queda un poquitito Bueno, después me compré yo, esto me lo compré yo, no me lo regalaron Este perfume que lo había visto en Abon y me encantó Que es el 4Away Pero es como el nuevo, como una versión nueva Porque hay varias Está la clásica y esta es como una versión que sacaron Bueno, también me compré este perfumador de vainilla Que se lo compré a la mamá de una amiga Que también me encanta, me súper mega encanta Lo amo ¿Querés que te ponga Fran? No Tipo, ponete así, porque es para la ropa Seguía echando, me pasó echando, perdón Pero amo el olor a vainilla Bueno, después Esta camperita Que se la compré a mi amiga Que se la compró y no le gustó Y a mí me encanta porque es de pana Y aparte es sumamente abrigada Tiene capuchita Lo que no sé si me gusta mucho es el color O sea, es como gris Pero bueno, está Y es de pana, así que nada En un ratito me llegan unos campeones que me encargué Así que estoy re contenta Pero eso se los voy a mostrar En un ratito O se los dejo ahora el clip Por la pantalla Son unos campeones Nike claritos La verdad me estoy re contenta Porque recibí muchos regalitos La planchita me alegró la existencia Bueno, acá estoy en la casa de mi mamá Vinimos a cenar Má Saludá Miren qué linda que es mi madre Una guacha es Miren chicos, mi mamá se hizo algo en los ojos Tipo se tatuó el delineado Ay mamá, a mí me regusta porque te queda como que si fuera el ojo Para comunicarme fue conseguir guía porque tiene una deuda con no sé qué Yo no te voy a pagar un centavo Por ley Salud Buenos días Bueno, me levanté medio tarde hoy Así que no les grabé mucho Porque la verdad que no hice mucho Me levanté Estuve un rato ahí con el celular Y después fui a saludar a mi abuelo Y aproveché y lavé la moto y eso Pero nada, no hice más que eso Ahora me voy a hacer el almuerzo No creo hacer nada hoy porque trabajo de tarde Así que Eso ya me caga el día Porque a las 5 ya me estoy yendo Así que nada Voy a estar acá en casa tranquila Limpiando un poco Y haciendo cosas diarias de mi vida Bueno, recién termino de limpiar Por eso tengo los pelos así Y estoy con esta facha Pero ya me voy a bañar Porque son casi las 4 Y a las 5 me tengo que trabajar Me voy a bañar Me voy a A aprontar un poquito Para no ir así De fea Y me voy a maquillar un poco Porque estoy matadísima Lo siguiente Así que nada Ya arranqué las 8 horitas Me falta cambiarme Pero bueno, eso en un ratito Porque todavía no llega la gente No les puedo grabar mucho Así que Les voy a grabar Poco y nada Pero bueno, nada Hace un frío Que me voy a congelar Todavía termina a las 2 de la mañana El evento O sea Me voy a cagar de frío Miren que linda decoración Bueno, ya son las 11 Por ende Me quedan 3 horas 3 horas y media más o menos Voy a cepillar los dientes Porque comí de todo Y mal aliento O sea, no quiero ser Buen día chicos Recién me levanté Estoy tomando unos matecitos Me levanté medianamente temprano Me levanté a las 11 Podría haber dormido más Pero no Y ahora estoy afuera Aprovechando el día Estamos escuchando música Buen día a las 11 Bueno, mientras cocino me voy a preparar para ir a la cancha, que voy a ir a ver a mi prima, que están mi abuelo y mi hermana, así que voy a preparar un mate. Primero voy a comer, voy a preparar un mate y me voy. Bueno, estoy yendo a la cancha. Seguramente no se escuche nada porque hay mucho viento. Hace mucho frío, gente. Hace mucho frío, gente. Les voy a mostrar un par de cositas más y mi abuelo me llevó a la cancha el regalo el día al niño porque como él trabaja afuera, no lo voy a ver, así que nada, me lo dio antes y se los voy a mostrar. Bueno, fui a buscar los campeones que les comenté y están súper lindos, son así. Son tipo color cremita con doradito. Nada, me re gustaron, están súper lindos, así que hoy los voy a estar estrenando. Cuando fui a buscar los campeones le compré esta tanga así, Calvin Klein, que es súper cómoda de algodón. Y le compré esta regulable roja. Me salieron, si no me equivoco, 150 pesos cada una. Recién le pregunté para poder decir bien el precio exacto, pero creo que era 150 cada una. Es así y se ajusta acá con los costaditos, así que nada. Y bueno, el regalito de mi abuela, ¡ay, lo amé! Es de H&M, este pantalecito, miren qué divino. Es así. Tiene roto las rodillas. Así que esperemos que me quede bien, si no lo tengo que cambiar y seguramente lo estrené hoy. Bueno, me hice un pre-shampoo con huevo, paño de crema y gotitas. No se lo mostré porque parecía un bobito, pero le hace muy bien al pelo. Estoy sumamente enojada porque me quedó grande el pantalón nuevo. Me sequé el pelo a las apuradas porque la verdad que ya me tengo que ir. No me dio tiempo ni de plancharme, pero bueno, no importa. De maquillaje me pinté las pestañas como siempre, no hago mucho más. Lo que sí me voy a poner ahora es un poquito de bálsamo. Llegó. Soy buena y le llevo una a Frankito. Bueno, la verdad que el cheddar, más o menos, no sé. Siento que es mucho más rico el que tiene la hamburguesa que ese cheddar. Y además estaba frío, no sé, más o menos. Pasando frío, pero felices. Nos reposeamos un McDonald's. Y ahora nos vamos. No hay plata mejor gastada que la que es en comida. Buen día. Comencé mi lunes yendo a estudiar. Y en este caso muy contenta porque me dieron la nota de un escrito y me saqué 10. Así que estaba súper contenta, aunque en mi cara no se notara. Bueno, ya llegué a estudiar. Los lunes salgo más temprano y no tengo práctica. O sea, no salgo más temprano, salgo a la una, pero como no tengo práctica me vengo para casa. Así que nada, llegué, comí, porque tenía un hambre. Y les quiero mostrar lo que me compré ayer en el shopping, que son dos pavaditas, pero se las quiero mostrar igual. Porque entra en el haul. Bueno, me tengo que poner a estudiar ahora, pero antes les voy a mostrar lo que compré ayer en el shopping. Que son dos pavaditas, literalmente. Primero me compré una cadenita. Que yo la verdad tengo solamente esta. Así que nada, quería tener otro accesorio. Esta tengo así. Que es básica, es tipo una cadena sola. Y vi esta y me gustó. Porque yo amo, amo, amo la luna. Así que es así, tipo la cadenita así. Y el dije de la lunita es así. Y nada, me encanta. Me la iba a poner hoy, pero como me puse una polera no se me iba a lucir. Así que nada. Y me compré un llaverito para la moto que ya se lo puse. Así que ahora salgo para afuera y se los muestro. Pero bueno, en cuestión me voy a poner a estudiar ahora. Y nada, eso. Miren a quién vine a visitar. Que lo extrañaba con todo mi corazón. Me he enviado un plato anoche. Y nada, ya no. Bueno, me pinté las uñas. Se me salió un poquito, pero esto se me va cuando me bañé. Tengo que planificar. Que eso es un toque. Porque ya tengo en mente. Si no me cambian el contenido, es un toque. Pero nada, ahora voy a terminar de tomar unos mates. Son 5 y 20. Ponerle que 5 y 40 y 50 me desvaya. ¿Parezco una vieja? Sí. ¿Me importa? No. ¿No se imaginan el frío que hace, chicos? Y mañana tengo que ir en la moto. Miren mi gata. Se las voy a mostrar. La puta madre. Justo que la voy a grabar se mueve. Pero igual se las voy a mostrar porque está muy linda. Hola, hija. Me metió en el ojo. No, que no, tú te vas a estar mal. Está horrible esto. No. A ver. Dame, dame, dame. Ay, no me vayas a cortar mucho, Ana. No, es para embarcar. Ella se sacó un mechón de pelo. Mira cómo te sacaste. Te sacaste. Es un montón, jaiputa. Chicas. Embarejate. ¿Por qué se me está embarcando el cerquillo la clase? Ah, despechadito. Quedó igual. A ver. No hay soledad. Bueno, en este caso estaba desayunando en el comedor porque nos faltó una profe. Pero bueno, como saben, los martes tengo práctica. Así que después de ir a la facultad me fui a la escuela. Y me renuevo un poco las energías porque llevo un poquito muerta de seis horas de clase. Entonces intento renovarme un poquito y estar más presentable. Chisme, chisme. Es tóxico. No, 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 no. ¿Qué olor? Me dice, ¿qué hiciste, Facundo? Se agarra como a plaza la ropa. ¿De lavar ropa? ¿De lavar ropa? ¿De qué? ¿Por qué tenía? Entonces te viene como cubierto. Claro. Se derritió. Sí, es tóxico. Un chisme con Sofie. Sí, es tío. No confíe en el suelo, no me nalé. Bueno, en este caso me tocó dar clase. Por las dudas yo no me estoy especializando en jardinera. Pero igual me tocó esa clase. Igual me regusta, obviamente son niños. Y bueno, después salí al recreo y al ratito ya me fui. Bueno, llegué hace un ratito y estoy muerta. Así que me voy a entrar a bañar y me voy a sacar todas estas energías negativas. Me quiero dar una duchita y la verdad acostarme. No quiero hacer nada hoy. Voy a ordenar un poquito para arriba y chau. Aparte que, chicos, me re jode dar la voz, dar clase porque tengo que elevar mucho la voz. Porque son niños muy chiquitos y cuesta captar su atención, que participen. Entonces nada. Bueno, ya me bañé. A ver si estoy limpita para acostarme. Me voy a pedir comida. Porque te voy a ganar de comer papitas con cheddar. No sé por qué, pero te voy a ganar de comer eso. Así que me lo voy a comprar. No me importa. No te voy a ganar de cocinar, no te voy a ganar de nada. Creo que mi novio se iba a hacer unos muslos. Pero yo te voy a ganar de comer papas con cheddar y panceta. No sé por qué, pero me dio ganar de comer eso. Así que nada. Antes de terminar el vlog, les voy a mostrar dos pantalones que le compré hoy a mi amiga. Bueno, la verdad que estaba corta de vaqueros. Por eso mi abuelo también me regaló un vaquero. Así que nada. Ya me quedan. Le compré este azulcito así. Azul. Y tiene como que esta franjita de otro color. Y es tipo ancho. Obviamente yo no uso vaqueros apretados. Este es tipo mom. Que a mí siempre me pasa que los mom me quedan apretados arriba y anchitos abajo. Pero bueno, no me importa. Me regusto, así que lo voy a usar. Es blanco así. Tiene como un elastiquito. Nada, un mom. Primera vez que tengo un pantalón blanco. Literal. Pero bueno, me voy a pedir comida. Me voy a quedar acostada mirando el celular. Y nada, me voy a acostar temprano. Mañana no tengo clase porque mañana sería del estudiante. Así que nada.